Su presencia, aleluya Queremos, queremos su presencia en este lugar Si me honras, es de manifestar Si me calmas, es de manifestar Si me gustas, es de manifestar Si me honras, es de manifestar Si me llamas, es de manifestar El se manifesta Si me honras, es de manifestar Si me llamas, es de manifestar Si nos va a empezar En la paz Elohim Sanat Te iré a lograr se manifestarán. 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 Amén. 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 Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Ven, 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 ven. Espíritu Santo, ven, 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 ven. Espíritu Santo, ven, 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 ven. Espíritu Santo, ven, 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 ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. ¡Gracias! 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 Mi vida Mi vida Mi alma Mi alma Mi alma Mi alma Mi alma Mi alma Mi vida Mi alma Mi alma Mi vida Mi alma Mi alma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!